No hay denuncias ante Fiscalía General de la República sobre el proceso electoral de las presidenciales y legislativas 2024. Así lo confirmó el Fiscal General Rodolfo Delgado en las últimas horas. Y puedo confirmar que como Fiscalía General de la República, hasta este momento, aún no hemos recibido ninguna denuncia que tenga que ver con algún incidente suscitado en el desarrollo de este escrutinio, de este escrutinio final. Ningún vigilante se nos ha acercado, ningún secretario de algún partido político, pues ningún candidato, ningún candidato a optar a alguno de los cargos que están en disputa. El fiscal aseguró que hay 500 elementos de la institución para acompañar el proceso de escrutinio final. Asegura que toman nota por su cuenta de las irregularidades detectadas, pero señala a los partidos políticos de abandonar las mesas de escrutinio, así como juntas receptoras de voto el día de elecciones. La ley le franquea una serie de derechos, una serie de recursos a los diferentes partidos políticos para poder ejercerlos ante el Tribunal Supremo Electoral. Si deciden no hacerlo, es porque obviamente quizás creen que no tienen los fundamentos necesarios para poder pedir de manera adecuada y de manera decorosa al Tribunal Supremo Electoral. Rodolfo Delgado sostiene que la Fiscalía ha acompañado y continúa en la labor de mantener en resguardo los paquetes electorales, mientras continúa el proceso de elecciones en conjunto con el Tribunal y autoridades de seguridad. Un reporte de Néstor Hernández.